Me conoces mejor que nadie, porque sos una parte esencial de mí. Hoy estoy cumpliendo un año más de vida, y te cuento que me siento espléndida. Me acuesto temprano para encarar con energía cada día. A fuerza de trabajo y estudio, es como alcanzo el progreso del que todos hablan. Así soy, pujante y emprendedora, sin miedo a los desafíos. En mis tiempos libres salgo a caminar, y de vez en cuando corro una maratón. El deporte es tan importante para mí que siempre me destaco en cada disciplina. Si hasta tengo un circuito, que es la envidia de todo el país. Porque me gusta cuidarme y cuidar a los que me rodean, desde hace algunos años me reciclo y utilizo nuevas energías. Además, nunca puedo irme a dormir sin antes limpiar y ordenar cada uno de mis rincones. Al igual que vos, la familia es lo más importante para mí. Y los fines de semana los disfruto al aire libre o compartiendo espectáculos. La cultura es parte de mi ADN. Esto que soy, es lo que sos. Cada día me construís y me haces crecer. Por eso te agradezco que hoy puedas celebrar estos 138 años. Gracias por hacerme, Rafaela. Gracias. 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 Gracias.